En la ultra tecnológica Corea del Sur, los eSports son cosa seria. Con su rápido internet y una cultura electrónica avanzada, la audiencia de las competencias de videojuegos deportivos es enorme y sus mejores jugadores son auténticas estrellas con fama y fortuna. Los eSports también requieren fuerza mental y resistencia, igual que los deportes como fútbol o básquetbol. Casi por todas partes es fácil encontrar internet cafés con potentes ordenadores especializados, a menudo llenos de adolescentes. El tamaño ha crecido mucho, antes 50 o 70 computadoras serían demasiado, pero ahora tienen más de 100 computadoras. El eSports se aprende desde edad temprana. Los jóvenes talentos participan en campeonatos de aficionados y luego tienen la posibilidad de pasar a equipos profesionales. Pero su formación también ha tomado criterios más estrictos. Uno de los objetivos es convertirlo en disciplina olímpica. Hemos llegado al punto en que los eSports se han desarrollado tanto que los jugadores profesionales necesitan aprender y desarrollar habilidades básicas perfectas comparadas con otros. Creo que es por lo que ahora más academias como las nuestras entrenan gente para ser profesionales. Los esfuerzos no han sido en vano. Paulatinamente, el Comité Olímpico multiplica los gestos hacia una comunidad joven en pleno desarrollo en un momento en que el público de los Juegos Olímpicos envejece.